Música Eligio Ucayali como punto de partida para dar comienzo a un nuevo partido político Julio Guzmán, excandidato a la presidencia, llegó a nuestra ciudad esta semana con un cálido recibimiento por parte de sus simpatizantes y un clima apropiado Música El informante en acción acompañó de muy cerca al exlíder de la Ola Morada en sus actividades resaltantes en nuestra región Las charlas que mantuvo en diferentes lugares estuvieron repletos tales como fue la conferencia de prensa en el hotel donde se hospedó el Colegio de Ingenieros y el Auditorio de la Universidad Nacional de Ucayali En los eventos mencionados, Guzmán precisó algunos de los problemas que actualmente acomplejan a los peruanos y cómo debemos solucionarlo Ya todos sabemos lo que nos ha pasado y ahora tenemos que mirar hacia el futuro y construir una organización sólida, profesional y tenemos 5 años para hacerlo 5 años para trabajar nudo y hacer las cosas bien que nos permitan en el 2021 y en las elecciones también de 18 y las regionales y municipales poder tener una buena presencia Y el día de hoy nos hemos reunido acá en una conferencia para exponer nuestra visión de país que es una visión que se basa en los talentos Ahora creemos que el progreso del Perú y el futuro del Perú es la revolución educativa que comienza en el vientre de la madre invertir en las personas, en sus talentos y eso nos va a llevar hacia arriba y va a hacer que nuestro país sea un mejor país con mejores instituciones, con mejores empresas y con una sociedad en la cual tengamos todos oportunidades Los diferentes medios televisivos y radiales tuvieron el grato honor de transmitir a toda la población ocayalina el pensar de un líder Los universitarios compartieron sus ideas y escucharon atentamente a Julio Guzmán quien realizó su charla con las luces apagadas ya que en el preciso instante en que fue presentado en nuestra región se presentó el cuarto friaje del año en la selva trayendo consigo vientos huracanados que destrozaron algunas viviendas En la entrevista que nos brindó manifestó que Ocayali fue la primera región en visitar debido a que fue acá en donde empezó el proyecto del cambio recalcó que la Amazonía es pieza clave para la integración nacional Julio, ¿por qué iniciar este proceso en Ocayali? ¿Por qué? Por varias razones En primer lugar, porque durante la campaña no hemos tenido la oportunidad de estar en la Amazonía con la intensidad en la que quisiéramos Entonces en esta nueva gira, en la construcción de este nuevo partido dijimos, bueno, vamos a hacerlo en uno de los lugares donde comenzamos este proyecto y que lamentablemente por motivos de la campaña no lo hemos hecho Pero lo segundo es porque la Amazonía tiene un rol clave en nuestro enfoque y que es la integración nacional Nosotros invertimos en los talentos, como ya he dicho pero necesitamos integrar a nuestro país y una de las áreas que necesita ser urgentemente integrada es la Amazonía que está aislada que no puede aprovechar sus potencialidades productivas y de sus personas porque no tiene vías de comunicación adecuadas y no hay un plan de articularla no solo con el resto del Perú sino también con el mundo Así fue la visita productiva de Julio Guzmán a nuestra ciudad donde fue muy cuestionado sobre su voto para la próxima segunda vuelta en donde recalcó que como ciudadano dará su voto al candidato por el partido político peruanos por el cambio ya que considera que no quiere un gobierno dictatorio ni autoritario Yo no voy a apoyar a PPK yo voy a votar por el señor Kuczynski que es distinto A nosotros el enfoque neoliberalista no nos gusta De hecho yo nací en política porque me rebelé contra el enfoque neoliberalista que nos viene gobernando hace 30 años pero la verdad es que me siento menos cómodo con el autoritarismo y es algo que los peruanos detestamos mucho más que cualquier cosa el autoritarismo y por esa razón he tenido que tomar una decisión difícil pero una posición clara y mi voto en este caso va a ir para el señor Kuczynski porque no queremos que la dictadura y el autoritarismo vuelvan nuevamente a nuestra patria Un líder que peste a la corrupción que hay en nuestro país mantiene la esperanza de que el Perú progrese y que los peruanos tomen la mejor decisión Quiero también decir que mi voto al señor Kuczynski es como persona es como Julio Guzmán Yo no estoy haciendo un llamado a nuestros simpatizantes para que lo hagan ellos tomarán la decisión que quieran y esto no significa ningún apoyo ni ninguna alianza Yo no voy a tener ningún cargo en el gobierno eventualmente si es que el señor Kuczynski gane Esto es simplemente un voto del señor Julio Guzmán que quiere tener una posición clara en esta segunda vuelta por defensa de los valores democráticos No, 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 basta Estas cosas no van más El Perú necesita soluciones serias y no políticos que hagan tonterías Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar nuestro país Julio Guzmán se marchó con un Hasta Pronto Esperemos su pronto retorno con su nuevo partido político ¡Gracias! 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 ¡Gracias!